Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros un nuevo vídeo, exactamente en la pre-release de la 1.3, sabéis que sale la semana que viene, si no lo sabíais pues ya lo sabéis. Simplemente incluye todas las novedades, excepto algunos pequeños errores que incluye y tal. Estas versiones están preparadas principalmente para modders y para gente que hace plugins y tal, cosas destinadas al juego. Y bueno, primero de todo voy a decir que no voy a explicar todas las novedades en este vídeo. ¿Por qué diréis? Pues porque realmente no ha salido la 1.3, hasta que no salga la 1.3 la semana que viene no haré todas, todas las novedades. Tengo una semana para prepararme el vídeo entero, durará quizá 30 minutos, 40, pero en serio voy a explicar todas y cada una de las novedades para que luego no digáis Pablo, pero falta esto. Pues explicaré cada una de las novedades que pone Mojangie de la wiki. Así pues chicos, esperad un gran vídeo la semana que viene, el día 1 de agosto o 2, el día que salga la 1.3, yo lanzaré el vídeo y por lo tanto podréis ver todas las novedades. Así pues, vamos a enseñaros la casa. Tengo unas ganas, en serio. Es que solo ha pasado un día desde que os dije eso, pero, o sea, lo de que la casa estaba en obras, pero ya está acabada. A ver, que no me conozco esto de memoria. Y mira que llevo ya paseadas por aquí. Sí, que pasa es igual. No, es broma, por dentro es totalmente diferente, modernizada. ¡Uhú! Como veis aquí tengo la cocina, chulísima, más ancha que la otra. Aquí tenemos la puerta que está cambiada de sitio, pero continúa ejerciendo su función de puerta trasera. Como veis ahora es muchísimo más ancho esto, así no estoy tan apretadito. Y después tenemos aquí bien aprovechado esto. Y aquí las escalaritas y lo que me gusta más es la sala de abajo. Como veis pues queda chulísima. Bueno, a mí me gusta, no sé a vosotros. Y bueno, aquí tenemos los cofres, el cofre nuevo. Bueno, aquí tenemos por ejemplo, en este cofre tenemos los discos. O sea, he hecho como un remix, ¿vale? Y aquí tenemos la mesa de encantamiento. Esta casa contiene de todo, como veis pues está muy, muy equipada. Y me gusta más, o sea, el diseño por dentro. A ver, cada vez que hayan versiones y tal iré modificándola. Como os acordáis en la 1.2 la modifiqué, aunque muchos no os disteis cuenta. Simplemente le añadí un sótano que antes no tenía. Y en este caso pues he quitado el techo porque así no parece tan claustrofóbico. Así queda más chulo, la verdad. Y estéticamente pues queda también muy, muy chulo. Así pues chicos, este es mi vídeo anunciando la pre-lays de la 1.3. Que saldrá la semana que viene seguramente. Quizá sale antes, quizá sale más tarde, no se sabe. Pero yo empezaré a preparar desde hoy mismo el vídeo de la 1.3. Y por lo tanto, pues un like no vendría nada mal y un favoritos. Así pues chicos, lo dicho. Espero que os haya gustado la casa. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Este es el segundo vídeo de hoy. Por lo tanto, pues podéis ir al canal y ver el primer vídeo, ¿vale? Así pues, espero que os haya gustado. Que le deis el like y a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Vale. Y lo de las partículas sigue sin funcionar. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No funcionan las partículas. No funcionan.